Hola amigos de CIO, el día de hoy nos encontramos con Daniel Torres, que nos va a platicar un poquito de Dantor. Daniel, bienvenido a tu espacio, me gustaría que iniciáramos primero presentándote y que nos cuentes un poquito. Hola, hola. Hola, Oli, pues muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos justo promocionando este segundo disco, este segundo material discográfico del proyecto Dantor, llamado Las Altas. El primero se llamó Sinestesia y bueno, con aquel disco pudimos hacer gira por Brasil y por Argentina. Y con este segundo material lo lanzamos apenas el 9 de septiembre del año pasado y tuvimos posibilidad de ir a Marruecos y España a llevar la música por allá. Y ahorita nos encontramos en una gira nacional haciendo presentaciones aquí dentro del país. Ahorita estamos en fechas en la Ciudad de México. Acabamos de tocar en el Auditorio Blas Galindo, en el Museo Sumaya y este próximo 23 de abril tenemos presentación en el Museo José Luis Cuevas, Entrada Libre. Y el 29, ese es el 23, perdón, 23 de abril a la una y media y el 29 de abril tenemos una presentación en Xochimilco, en una chinapa. Eso va a ser una experiencia bellísima esa. Pero bueno, un poquito platicándote sobre el contexto de presentaciones, pero la música del proyecto es una es una fusión de estilos musicales. Yo yo viví ocho años en Argentina, en Sudamérica. Entonces hay muchos ritmos que se logran escuchar en este disco de Olas Altas que están vinculados a música brasileña, no a la música argentina, a la música mexicana, por supuesto, principalmente. Daniel, ¿y por qué surge la idea o el concepto de ponerle Olas Altas? Bueno, yo crecí, soy de Mazatlán, de Mazatlán, Sinaloa, y hay una playa muy cerca donde crecí, donde aprendí a nadar, donde las primeras olas me revolcaron, que se llama Olas Altas justamente, que está ahí en el inicio del malecón de Mazatlán. Y también un poquito evocativo al tiempo en el que lo compuse, que eran, fue en el momento de pandemia. Este último disco, estas composiciones las hice durante la pandemia. Son ocho composiciones, Vengo, Para Papá, que es un tema que le compuse mi papá, Choriño Para Ti, evocativo de un ritmo brasileño y de una playa allá en Brasil, que se llama Para Ti. Garúa Finito, Olas Altas, Faro, Cali. Esos serían los temas de este disco. Daniel, tengo entendido que ustedes grabaron, hay mucha gente que a lo mejor no sabe de esta parte técnica de la grabación del audio, ¿no? Pero ustedes ya grabaron en un sistema Dolby Atmos. Dolby Atmos, inmersivo, sí. En un sistema inmersivo que es 7.1.4, que digamos que es el sistema que utilizan el cine para replicar, por ejemplo, cuando un helicóptero da vueltas y te pasa por aquí y tú lo ves en la imagen. Bueno, esa tecnología se trasladó a la producción musical y en este momento, pues bueno, nosotros somos de los primeros proyectos en usar esta tecnología en México en un disco. Entonces, existe la posibilidad de escuchar esta música con audífonos y sentir esta espacialidad, esta inmersión, ¿no? ¿Y cómo fue ese proceso? Porque obviamente estamos como acostumbrados, ¿no? A lo mejor, tú bien lo acabas de mencionar, que es un sistema innovedoso que está entrando aquí a México. ¿Cómo fue migrar todo ese proceso, el proceso anterior que ustedes ya traían construido, a este nuevo sistema de grabación? Porque, pues digamos que los discos generalmente se han grabado en estéreo, ¿no? Que es Let's Write un lado y el otro y ya está. Pero en este caso, la tecnología, los grandes conocedores de esta tecnología y quienes estuvieron implicados en la grabación, en la mezcla y en el máster del disco, son Salvador III, el productor de este proyecto de Las Altas, de Dantor. Salvador III, por un lado, y también el ingeniero Raúl Oropesa. Ellos dos llevaron la tecnología y fueron haciendo pruebas y yo llegaba al estudio a ver cómo iban las pruebas y, pues, ahí me iban cantando cómo iba sonando el disco. Pues, bueno, sí, como te comentaba, es creo que el primer disco de este género haciéndose en esta tecnología. Daniel, ¿y quiénes son o quiénes forman parte de Dantor? Bueno, estoy yo en la guitarra, en las composiciones y en la voz, mi hermano en el violín Israel Torres, Daniel Vadillo en el piano y en los sintetizadores, Aaron Cruz, un gran personaje de la música en México, y Eiram Gris en la batería. Y tenemos en estas presentaciones, en estas fechas, hemos estado invitando a dos grandes músicos, dos grandes músicos súper jóvenes, tremendos talentos, saxofonistas ambos, Alan Villanueva de Oaxaca, en el sax alto, y Erai Farrera de Chiapas, en el sax tenor. Oye, Daniel, y tú nos, me gustaría que nos dijeras, ¿cómo fue para ustedes? Obviamente ya han recorrido varios países, ¿no? Pero el presentar su proyecto, como bien lo mencionabas al inicio de la entrevista, en Marruecos, ¿qué fue para ustedes? ¿Qué representó esa presentación? Pues, uf, es un momento histórico para el proyecto, para la música mexicana en otro país. Fue una cosa increíble porque, lo decía hace un momento en otra entrevista, que tuvimos la posibilidad de tocar en la Catedral de Marruecos, o sea, en la Catedral de la Capital de Marruecos, en Rabat, para un festival, el 25 aniversario de un festival que se llama Festival das Cords, de las Cuerdas. Y bueno, fue increíble ver al público árabe ahí, porque no hablamos el mismo idioma, no nos entendíamos directamente a nivel de lenguaje, pero a nivel emocional de la música fue increíble. La gente nos pedía otra, la gente aplaudía, la gente bailaba, cantaba. Cosas muy interesantes suceden cuando uno va a entregar su trabajo a otros lugares y siempre es azaroso, ¿no? ¿Cuál va a ser la respuesta? Pero en este caso la respuesta fue muy linda, la verdad. Hemos tenido una gran respuesta en cada lugar al que vamos. Cuando estuvimos en Brasil también nos sucedió de estar tocando para un festival de 2.500 personas y la gente bailando y cantando temas que ahí estaban aprendiéndose, que no conocían. Y bueno, ahora tenemos público en Brasil, en Argentina, en España, en Marruecos, que sigue lo que estamos haciendo. Y bueno, por supuesto, lo más importante de resaltar es que esto es una propuesta 100% mexicana, es un proyecto 100% mexicano que de alguna u otra forma está representando al país cada vez que vamos a presentarnos por allá, ¿no? Daniel, justamente ahorita que lo mencionabas, ¿no? Que es un concepto totalmente mexicano. ¿Qué podemos entender entonces por los géneros que ustedes tocan? Yo tengo entendido que es una compilación de varios géneros, incluido el jazz. ¿Qué otros podemos, la gente qué otros se puede percibir? Pueden escuchar en la música y no tácitamente, digamos que no va a ser un huapango tal cual o un son jarocho tal cual, pero pueden distinguir ritmos de la cultura mexicana, incluso hasta guiños o ciertas sutilezas de temas de silvestres revueltas, por ejemplo, en alguno de los temas cuando estamos tocando en vivo, eso no está grabado, pero siempre utilizamos como gestos de acercamiento a nuestra propia música mexicana, ¿no? Entonces, eso por un lado, cuando si quieren encontrar algo de ritmos mexicanos, lo pueden encontrar en Parapapá. Parapapá es una línea melódica en trompeta, en el disco, así está grabado, con Joe de Tien en la trompeta, y el ritmo es un tres contra dos, que es esta cuestión más de huapango, de chacarera, o sea, es un ritmo muy típico de aquí de América Latina, ¿no? Y bueno, pueden encontrar también música brasileña, música de ritmos brasileños como el chorinho, que es un choro, que es un ritmo brasileño, la samba, el partido alto, el maracatú, ritmos muy de Brasil, pueden encontrar un tango, una milonga, también en alguno de los temas del primer disco. Es música original realmente, que se alimenta un poco de las vivencias que yo he tenido musicales en otros lugares del mundo, y que de alguna forma cuando empiezo a componer aparecen ahí, ¿no? Van surgiendo y yo les doy forma y les voy dando como camino para ello, y ya cuando nos juntamos en el ensamble, pues se amplifica todo eso, ¿no? Y Daniel, justamente hay algo que me gustaría que nos dijeras. Yo tengo entendido, ustedes fueron una agrupación que surgió en el 2014, ¿no? Y venimos saliendo, ya tenemos como un año y medio regresando de una pandemia. ¿Cómo se vieron ustedes afectados por esta situación? ¿Cómo fue afectada su trabajo? ¿O les sirvió de inspiración para poder generar mejores canciones? ¿Cómo fue esa experiencia de pandemia? Pues por un lado fue una situación compleja como para todos los seres humanos que pasamos, ¿no? Toda la humanidad fue complejo para, obviamente, para el artista que solamente se dedica a hacer música, aún más complejo lo fue. A mí me sirvió, me funcionó como inspiración. Yo ahí compuse temas que aparecen en este nuevo disco, ahí compuse Rompeolas, Olas Altas, Faro, Cali, Vengo, le terminé de dar forma también. Hay cierta semejanza de estas olas altas con las olas altas emocionales que vivimos durante toda la pandemia, ¿no? Y, bueno, sin duda fue un momento complejo, pero aquí es donde uno se da cuenta de que la música o el arte es funcional también para dar sentido de vida, ¿no? Para sacarlo, los aspectos resilientes de cada quien y afrontar todas las crisis que vengan para adelante o todas las crisis que ya pasamos, de qué manera estas las podemos convertir en un producto creativo, ¿no? Daniel, justamente, ustedes nacieron en el 2014, ¿no? Iniciaron este proyecto con su primer álbum llamado Sinestesia. Sinestesia. Sí. ¿Cómo fue entonces, cómo fue la idea, cómo surgió? En primera, pues, que se llamaran Dantor y en segunda, o sea, todo este concepto para ustedes ha sido, pues, me imagino que maravilloso por todas las presentaciones que han logrado tener, tanto en México como en otros países. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia más grande que nos puedas compartir? Pues, mira, el Dantor es mi nombre, Daniel Torres. Ok. De alguna forma, me gustó mucho porque daba esa combinación. Pero yo empecé a componer en el 2009, cuando yo llegué a Argentina en el 2007 a vivir por allá y estuve ocho años de corrido por allá. Venía seguido a México, pero estuve constantemente ocho años en Argentina y desde el 2009 empecé a componer. Yo siento que de todo esto, ya cuando vuelvo a mi país, empiezo a armar el proyecto y se consolida el proyecto tal como ahora es, que es un quinteto donde están los músicos que te comenté. Una de las presentaciones más hermosas que hemos tenido, bueno, es que han sido muchas experiencias, por fortuna, lindas, pero te cuento una de ellas, que fue la primer fecha en Brasil. En Brasil tocamos en el Blue Note, en un club de jazz icónico del género en el mundo, Blue Note en Río de Janeiro, con un aforo bastante bueno de gente que nos fue a escuchar. Entre ellos estaba también la gente de la Embajada de México allá. Y bueno, terminando, fue muy emotivo el concierto, se me acerca el ingeniero de audio y me dice estamos juntos, estamos juntos, como lo que acaban de hacer, como agradeciendo por la música que estábamos haciendo y que estaba muy contento de haber compartido con nosotros esa presentación. Pero así como es a otros festivales donde la gente se nos acerca para decirnos gracias por la música que estamos haciendo, que no dejemos de hacer esta propuesta de música nueva, ¿no? Realmente han sido muchos espacios, muchos lugares, muchos momentos que guardo en la memoria muy bellos y unos de esos son estos que te acabo de comentar, ¿no? Bueno, Daniel, y me gustaría ya por último, agradeciendo tu tiempo, que nos compartieras sus redes sociales para que la gente los pueda seguir. Ya mencionaste tus presentaciones, pero me gustaría que mencionaras tu última presentación que vas a tener aquí, o en la siguiente presentación que vas a tener aquí en México, para que la gente pueda ir a buscar los boletos, pueda seguirte y conocer también tu trabajo. Perfecto. Bueno, pues pueden encontrarnos en redes sociales, en todas las plataformas digitales. Estamos en Spotify, iTunes Music, en Deezer, en todas las plataformas, como Dantor, D-A-N-T-O-R, Dantor, o Las Altas, pueden encontrar el disco ahí. Tenemos nuestro canal de YouTube, donde tenemos los videos realizados también en la gira reciente que hicimos en Marruecos y España. Y en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook y en TikTok, nos pueden encontrar como Dantor, Dantor-music o Dantor simplemente. Tenemos nuestras próximas presentaciones el 23 de abril, este próximo domingo a la una y media, en el Museo José Luis Cuevas, esa es entrada libre. Y tenemos el siguiente y último concierto de esta temporada, va a ser el sábado 29 de abril, una experiencia inmersiva única, bellísima, que va a ser en una chinampa en Xochimilco. Entonces, eso sí tienes, es público reducido y sí recomiendo que se metan al link que aparece ahí en Instagram, en nuestras redes sociales para que puedan comprar los boletos. Perfecto, Daniel, pues te agradezco tu tiempo, el poquito de lo que nos hayas podido compartir de tu experiencia. Ojalá la gente vaya a verlo, se acerque, de verdad. Yo estoy escuchando un poquito de su música, es muy bonita. De verdad, tienen que darse una vuelta por sus redes sociales. Le agradecemos mucho a Daniel que haya tomado su tiempo para esta pequeña entrevista. Y pues ya saben, vayan a seguirlo por favor a todas las redes sociales de Dantor.